¡Qué poca educación! ¿Pero quién se cree? ¿Cómo terminó al lado mío? ¡Yo no tengo deudas! Solo me estaba ofendiendo como si yo necesitara su ayuda. ¿Quién se cree? Yo soy Yarsu Emirooglu. Yo no necesito pedirle dinero a ningún extraño. Toma más, toma otro sorbo. ¿Dijiste Melí, madre? Sí, él trajo a tu hermana. ¿Salieron juntos? No, hijo. Dice que se vieron en el colegio. Entonces está siguiéndola. Solo nos encontramos. Hijo, ya no la molestes. ¿Qué quieres? Señor Yarsu, ¿por qué me contesta así? ¿No le alegra escucharme? Yo, como siempre, estoy feliz de escucharla. Dime de una vez qué quieres. Creo que usted ya sabe muy bien lo que quiero. Recuerda que teníamos un compromiso. Escúcheme muy bien. Hoy es el último día para darme el dinero. Y si no lo hace, tendré que ir a visitarla a la finca. ¿Entiende? Pero deja de llamar. ¿Está bien? Tengo el dinero. Ah, pues eso debió decir. Hubiera sido mejor que me lo dijera antes. Creo que empieza a conocerme. Soy del tipo de hombres que habla muy claro. Y parece que a usted le gusta. ¡Imbécil! ¡Hala! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que vender algún collar. Arzu, mira lo bajo que estás cayendo. Arzu, mira lo bajo que estás cayendo. ¿Lo lograste, Gonca? No me digas que no. ¡Gonca, responde! No se vendió. ¿Cómo que no se vendió? Te dije que no regresarás hasta que lo hubieras vendido. ¿Sabes con quién tuve que lidiar? ¿Conoces a S.M. Lee? Sí. Me insultó y me ofreció dinero. ¡A mí! A Arzu, Emiroglu. ¿Eso hizo? Pues sí. Me escuchó hablar por teléfono. ¿Qué tal si le cuenta Kenan? Le ofrecí ayuda financiera a tu esposa. Pero yo... Yo... Ay, Gonca. ¡Qué idiota! ¡Eres una idiota! ¿Por qué no haces nada bien? Era algo muy fácil y no puedes hacer nada. Lo sé, pero... ¿Pero qué? Fui a varias collarías, pero nadie lo compró. ¿Y por qué? Dijeron que necesitaban un certificado y aquel collar es valioso. Fue un regalo de bodas de mi suegra. Han pasado años. ¿De dónde lo voy a sacar? Eso les dije, pero insistieron. Es mi culpa por enviarte. Si tú me intentaras vender ese collar, por tu apariencia tampoco te lo compraría. Ya dámelo. Sé que debí haberlo hecho yo misma.